¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es Wonderland No soy Alice y luz, no puedo evitar más Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón No es Wonderland En este juego tan intenso el amor es fugaz Y un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia el nunca jamás Sin importarme qué dirán A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alicia y nunca fui pita del pan No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es vaquinar No soy Alicia y nunca fui pita del pan Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es vaquinar Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy Alicia y nunca fui pita del pan No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es wonderland 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 No soy Alicia y nunca fui pita del pan No soy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es wonderland Mi corazón no es wonderland Gracias por ver el video.